Cuentas claras es presentado por Financiera FDL Y ahora vamos a nuestro segmento económico cuentas claras para analizar que alternativas de solución existen ante un fenómeno que está afectando a decenas de miles de personas. Me refiero al crecimiento del amor en los pagos con los bancos y microfinancieras de personas y empresas que tienen principalmente préstamos de consumo y tarjetas de crédito. Como resultado del frenazo económico que ha sido provocado por la crisis política. Según Funides, más de doscientas mil personas han perdido sus puestos de trabajo y se ha producido el cierre de una gran cantidad de empresas, principalmente pequeñas y medianas, en el sector turismo, en los servicios y en la pequeña y mediana empresa productiva. El resultado es un incremento en los niveles de morosidad en los términos de pago de los préstamos y frente a esta situación se plantean dos alternativas. Primero, la urgencia de una solución a la crisis política, pues sin ello aquí no habrá solución al problema económico. Y mientras más tiempo se prolongue esta supuesta normalización basada en el terror y la persecución, más se agravará la situación económica. De manera que mientras más tiempo permanezca ortega en el poder y se sigan posponiendo las reformas políticas para dar lugar a elecciones anticipadas, esta situación solamente va a empeorar, aumentando la presión en las familias, en las empresas y también en el sistema financiero y en las finanzas del gobierno. Y en segundo lugar, es urgente explorar algunas medidas y políticas para reestructurar las deudas con los bancos y las microfinancieras para mitigar al menos temporalmente esta situación mientras se llega a una situación política. Juan Carlos López es el coordinador del Centro Jurídico de Asistencia al Consumidor que ha promovido un proyecto de ley especial de moratoria por un periodo determinado para las pequeñas y medianas empresas, para el comercio y para otros usuarios. Y después de recabar 5.000 firmas de respaldo, ha introducido este proyecto ante la Asamblea Nacional. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tan grave es el problema? ¿Cuáles son los niveles de morosidad que hay? ¿Cuáles son los sectores económicos más afectados? Sí, mira, prácticamente antes de que empezara esta situación crítica en el mes de abril, en la parte del 18, 19 de abril, antes de todo esto, realmente las personas o los usuarios ya venían aconteciendo un nivel de morosidad, ya venía aconteciendo un nivel de endeudamiento y cero endeudamiento. Estás hablando que el año 2015 al 2017 se estipulaba prácticamente un incremento del 45% de personas que estaban en un nivel de sobreendeudamiento, más allá de las deudas cotidianas que habían adquirido. Entonces, ese sobreendeudamiento, la categoría está de que posiblemente han optado por tener un refinanciamiento o adquirir una deuda para pagar otra que tienen. Eso ha venido a ser un comportamiento cotidiano antes de estar fuera de la normalidad. entrando a este proceso, obviamente hay un incremento mayor, hay una postura donde el usuario o el consumidor de estos productos o servicios financieros ha venido rescatando más, ha venido sintiendo un poco más el impacto económico y lo plantea. Uno de los principales sectores que cayó rotundamente en las tres primeras semanas fue el sector turismo, estableciendo prácticamente a un 78% disminución de la capacidad activa de trabajo que ellas mantenían. Ese fue un primer sector que se vino abocando un poco con las instancias de las entidades bancarias. Desde el turismo he encontrado un sector relacionado como las pymes, organizadas y no organizadas. Estás hablando pymes relacionadas con un comercio formal y otras relacionadas con un comercio informal. ¿Qué te quiero decir? Un hotel, por ejemplo, en San Juan del Sur, vino creciendo la crisis, sus niveles disminuyeron, pudo haber cerrado o pudo haber disminuido su capacidad de trabajo, de producción y alternativamente los lugares donde hay pequeños hoteles o hostales. En ese segmento también vino viniendo un modelo de decrecimiento. Los prestatarios son mayoritariamente bancos o microfinancieras? Normalmente en el primer segmento, entre categoría A y B conocida en el comportamiento de supervivencia de banco, son entidades bancarias. La mayoría de los bancos relacionados y los préstamos están relacionados a prestatarios que estás hablando de sectores que ya son empresas constituidas a segmentos obviamente industrializados o semiindustrias. Y luego en el sector que son pymes, por así decirlo, personas comerciantes que están en los mercados, es decir, fuera de Managua e internamente en Managua, los mercados capitalinos, están relacionados más con préstamos de capital relacionado a microfinanciera, entre financiera y microfinanciera, sobre todo por el nivel de riesgo que establece sus créditos. Antes de este frenazo económico y esta situación que estás describiendo, perdón, ya existía un problema acumulado en el sector cafetalero, por otro tipo de causas que habían producido, digamos, un impacto en el café. ¿Estarían incluidos estos en este tipo de propuestas? Sí, claro. Solo hago un prentesis en el sector cafetalero o en algunos sectores pecuarios. La mayoría de los créditos de ellos sobrepasan los 100 mil dólares, en la mayoría de los casos. Y son créditos que se van abonando y las cuotas de los contratos están estipulados a casi seis a un año. Estás hablando que cada cuota tiene un impasse de tiempo de seis a un año. Posiblemente son créditos de tres, cuatro años, pero van a haber cuotas cada seis o cada año. Entonces, eso pudiera ser que eso le haya permitido tal vez no afrontarse directamente la afectación para el pago. Es probable que terminando el periodo del pago o iniciando el próximo, posiblemente si van a necesitar un modelo de reestructuración. Pero en el momento tal vez no lo tienen tan visible. ¿Cómo se recogieron las cinco mil firmas para respaldar este proyecto de ley? Vamos, la gente que ha firmado esto es porque tienen deudas o simplemente porque respaldan esta iniciativa. Mira, inicialmente el trabajo de nosotros, más allá de la iniciativa de ley, fue, nosotros llevamos a subvención de banco a aplicar la primera normativa. Le llevamos más de 650 usuarios a subvención de banco con sus escritos respaldados por nuestra organización y luego de eso lo que hicimos fue llevar el modelo de asistencia, ¿no? De entidades bancarias y de microfinanza. Sumado a eso y parte de esos 600 usuarios apoyaron para la recolección trabajada, ¿no? Entonces, eso vino tal vez fluyendo, tal vez en mercados capitalinos y usuarios que, tal vez una promotoría voluntaria, fuimos trabajando para recoger las cinco mil firmas. ¿Cuál es la esencia del proyecto? El proyecto se llama ley de moratoria. Moratoria es diferente, moratoria es no pagar o posponer un pago o es diferente a reestructuración. La moratoria puede inclinar a permitir que un periodo o un lapso, un periodo de tiempo, exista al menos mejores arreglos que el que tenés establecido. Recordemos que la entidad bancaria con la ley 561, la ley general de banco, no te establece los modelos de acuerdos de pago, salvo que las normativas estipuladas por la subprendencia de banco o la CONAMI, hoy en día, en su marco de regulación, sí te establece modelos de acercamiento, pero en ningún espacio de la ley te establece cómo van a ser esos acercamientos. Entendamos de que esta propuesta de ley es como una oportunidad para acontecer esta crisis, para hacer frente a esta crisis. No es necesariamente acuerdo cotidiano que tengas que hacer. Por así decirlo, si vos sos un cliente y tenés un atraso de 30 días, mora, la alerta en la calificación de nivel de crédito, de riesgo que tenés por parte de su presencia de banco o de CONAMI, lo que te establece es que tenés la oportunidad de, llegando a los 60 días, en ese momento ya estás casi finalizando el bloque de plazo, de no pago. Entonces, en ese momento casi estás capitalizado y te van a estructurar con una categoría B. Entonces, lo que hace el usuario es, si tenés dos cotas acumuladas, podés hacer un arreglo de pago, independientemente del tiempo que te va estipulando. ¿Pero qué propone la ley específicamente? Lo que propone va entre vías. Una de ellas, en algunos casos, plazos de hasta seis meses, de seis a ocho meses, para que el usuario, si bien a cabo no se le permite pagar, que al menos el usuario pueda hacer depósitos inmediato y que su deuda quede congelada. Mientras tanto, el congelamiento existe en que el interés moratorio queda estipulado, en ese sentido, queda congelado también y eso obviamente no va a afectar tampoco tu categorización, porque las reestructuraciones funcionan de esta forma. Si vos sos cliente A y necesitas un acuerdo de pago, tu categoría inmediatamente pasas a cliente B. Si sos B, inmediatamente pasa a cliente C, porque hay un recambio de tu clasificación. Lo que estamos buscando es un plazo, nivelar un poco el nivel de las cuotas, o al menos los montos de las cuotas, y por otro lado, que la categoría no sea afectado. El récord crediticio, como se le conoce principalmente. Juan Carlos, pero normalmente los casos varían de uno a otro y los bancos suelen enfrentar este tipo de situaciones negociando caso por caso. Esta es una ley que pretende cubrir una gran cantidad de problemas, problemas reales, problemas gravísimos, pero tiene una tendencia a ser indiscriminada. ¿Cómo puede ser esto aplicable? No, la ley lo que plantea un aspecto general, puede tener en un momento determinado un reglamento, o las normativas te pueden llevar a cómo nivelar los procesos contundentes y los procedimientos para poder aplicar a cada usuario. Pero te pongo dos ejemplos. Nosotros hemos tenido usuarios en la crisis fuerte de los días más duros en Masaya, hubo personas que se quemó el mercado de Masaya, hubo la quema, el de artesanía, y hubo gente que no tenía posibilidad absoluta de pagar. Se le quemaron su mercadería, era imposible, y muchas de ellas no tenían asegurada con las empresas aseguradoras. Entonces, ese usuario es imposible que él pueda, tendría dos vías el usuario, entregar lo que puso en prenda, posiblemente una lavadora, una cocina o una refrigeradora porque son con microfinanciera. La otra opción es que por un lapso de tiempo, al menos unos cinco meses o cuatro meses, le permitiera a él no pagar en ese lapso de tiempo y volver a reingresarse a la vida activa, normal. Por otro lado, tenés usuarios de que perdieron el trabajo inmediatamente, otros con liquidación, otros todavía están esperando la liquidación, entonces no pueden hacer frente. Entonces, los casos van a variar, como lo planteaste. ¿Cómo se puede sopesar el problema que enfrentan por una parte los bancos y también las microfinancieras? Los bancos cuyos depósitos están migrando, están saliendo, es evidente y es conocido que hay una fuga de depósitos creciente y por el otro lado, pues las microfinancieras que no pueden captar depósitos del público, enfrentan también sus propios problemas. Entonces, cómo puede, vamos a ver, una ley como esta puede ser un buen remedio para los usuarios, pero por el otro lado puede agravar la enfermedad. Pero fíjate que no específicamente, porque mucha entidad de fondeadora, pues mucho de la entidad de los bancos, obviamente tienen garantizados con temas de los seguros que se contrataba antes, hay un fondo de garantía también en determinado momento. Lo que sí demuestra, si el usuario, hay usuarios que migran, como decía, había unos casos donde había usuarios que iban a dejar los vehículos cuando los créditos eran de vehículos, o sea, iban a dejar los vehículos y nunca se aparecían con el intermediario financiero. Es uno de los casos como lo plantea, pero por otro lado, lo que estamos estipulando es que el usuario se acerque, porque en virtud de que el usuario ya sea no pague por seis meses, hay usuarios que sí tienen la capacidad todavía de seguir pagando, porque si bien es cierto, siguen trabajando, su capacidad contributiva o su capacidad de poder dar los pagos correspondientes ha disminuido y es válido, pero por ejemplo, hay cuotas de 400 dólares de crédito hipotecario y los usuarios dicen, mira entidad bancaria, yo te puedo depositar 220 dólares, 250 dólares. El Centro Jurídico de Asistencia al Consumidor ha tenido algún intercambio sobre este proyecto de ley con ASOMIF, con la asociación de empresas de microfinanzas, con ASOBAM, la asociación de bancos o con los propios diputados de la Asamblea Nacional. Nosotros, antes de que sometiéramos la ley, nosotros pedimos estas normativas, lo que pasa es que esta iniciativa de ley la propusimos porque las normativas no las estaban aplicando adecuadamente a las entidades bancarias, eran demasiado discrecionales en su momento y se estaban prefijando con la política establecida antes de esta crisis, teníamos casos en León de personas que el tema turístico se los había comido, en Masaya, en Chontales también, o sea, era un caos completamente y la gente no podía. Entonces, nosotros le llevamos estas misivas a la supervivencia de banco, a Konami, que son los reguladores de las microfinancieras, se le llevamos a ASOMIF y se le llevamos a ASOBAM en su momento. Se aplicaron las normativas y comenzamos a darle seguimiento porque los usuarios llegaron de nosotros y comenzamos a presentar a los lugares. Como vimos que la respuesta no era que el remedio fuera general para todos, pero los usuarios siempre hay una propuesta. Hay usuarios que ya tienen su propuesta ya predeterminada y el monto establecido y no fue posible. Entonces, nosotros propusimos llegar a esta iniciativa de ley, ya se llevó como correspondió y le pasamos también, como siempre ha sido una forma de trabajar de nosotros, los pasamos a al menos los dos partidos, pues que realmente existen en la Asamble Nacional, que es el Partido Frensa Linista y por otro lado el PLC, pues hoy en día, entonces, para que al menos tuvieran conocimiento e iniciativa que nosotros sometimos con las cinco mil firmas. ¿Qué expectativas tienen de que esta ley pueda ser aprobada en la Asamblea Nacional? Hay algo que sí, en las últimas dos semanas, después que nosotros sometimos la iniciativa de ley, lo comenzamos a anotar y percibir y también tiene que ver con la comunicación con nuestros usuarios. Las entidades bancarias comenzaron a disminuir su forma en muchas ocasiones y microfinanzas de tratar mal al usuario, entonces comenzó a ser más flexible, se comenzó hace dos semanas a tener más flexibilización. Bueno, posiblemente iniciativa de ley como muchas, en dependencia de cómo es la coyuntura política, de cómo el comportamiento también del usuario organizado, posiblemente pueda caer engavetada, como muchas que hemos propuesto durante estos cinco años como tal de nuestra existencia. Sin embargo, sí estamos seguros de que eso va a permitir de una u otra forma que mejore el trato, de que realmente las entidades bancarias comiencen a poner un poco los pies sobre lo que ellos también necesitan, porque se necesita captación de recursos y por otro lado puede permitir que se mejore la normativa, si acaso la iniciativa de ley no sea discutida, pues como muchas de ellas no son debatidas en el Parlamento. Gracias, Juan Carlos. Tiene la palabra también la asociación de microfinancieras, la asociación de bancos, para exponer sus puntos de vista sobre este problema grave, generalizado, que no tiene una solución inmediata mientras no se resuelva la crisis política, pero es necesario encararlo, es necesario enfrentarlo desde el punto de vista de cómo plantear una reestructuración de este crecimiento de la morosidad.